¿Qué ahora te cuente traes? Estuve... Estuve... A punto de... Tranquila. No pasa nada, tranquila. Te abrazo. Tranquila. A ver, platícame, ¿qué tontería ibas a hacer? Estoy mal. Estoy... Estoy cansada. Tanto plato con Germán, estar juntos a la fuerza, estoy harta, tú sabes lo impulsiva que soy. Ay, no quiero que le comentes nada. Por favor, no le comentes nada a él. Huevo, horrible. Tranquila. Yo estoy... Gracias. Estaba preocupada por ti. La noticia me dijo que tuviste un accidente y me vine corriendo a verte. ¿Cómo estás? No fue nada. No fue nada. La pierna, pero no quiero hablar de eso. ¿Y cómo... cómo está tu pierna? Está bien, pero... A ver, no quiero hablar de eso ahora. ¿Cómo prefieras? Solo... Dime adónde... ¿Dónde te duele aquí? Y así cambiar... el dolor... por placer, ¿no? Julia, ¿a qué hora llegaste? No me avisaron. No te preocupes. Como no te encontré, saludé a Octavio. Me dio gusto verlo también. Ya lo conoces. Parece que todavía no hay nada que lo haga rendirse. Ay, Leti, si algo así vuelve a pasar, avísame. Eres mi mejor amiga en momentos difíciles. ¿Sabes qué? Cuentes conmigo, ¿no? Claro. Me encanta su presentación. Oye, ¿pero crees que Rafael pueda con estos gastos? Claro, más tratándose de tu único hijo. Finalmente su boda. Ay, Isabela no vino. Está muy nerviosa con esto de los preparativos y no las pasamos peleando. De verdad. Es normal. ¿Quieres que se... Sí. Sobre todo eso. Ay, no, y unas cosas hermosas. Mira nada más este. Está lindísimo.